Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues yo aquí estoy en Estremoz, o Estremoz, como Dios quiera que se diga. Aquí, cerquita de Ébora. Tenemos un día muy fresquito, un poquito nublado, 27 grados, vamos, de lujo para andar con la moto. Se van a tomar una poquita de agua y comemos un chicle que ya está harto de carretera. Y vaya ciudad guapa que hay ahí encima, tío. Yo sé que con esta cámara frontal no se va a ver bien. Pero es una ciudad tipo Fuerte Estrella, con su castillo en medio, con su aldecia, tiene que estar muy chulo. Hay además unos pocos de castillos por aquí por la zona, pequeñitos, pero vamos, tiene su interés. Tened en cuenta que estábamos en fronteras hispanolusas y aquí durante muchos años tuvimos unos de torta a pares. Así que, sitio curioso, sitio curioso. Por cierto, desde que salí de Castelo Branco hasta la localidad de Nisa, en Nisa, según he visto allí en el pueblo, el tío que ha hecho la N18 o le pagaban por metro o el tío era motel. A ese tío el tailobio, eh. Vaya pedazo de carretera con curvas, bien trazar, firme bueno, vaya cosa guapa, tío. Vaya cosa guapa, tío. Vaya cosa guapa de carretera. Así que, luego cuando ponga el vídeo que he grabado, que había unos tragos que he grabado, vaya cosa bonita. Y luego hay un paso, un puente de hierro sobre, creo que es el Tajo nuevamente, porque además tiene un caudal bestial. Había unos, una especie de acantilado de piedra que se veía, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Muy guapo todo. Bueno, pues por lo que veo estáis todos, si no comiendo, a punto de comer, o viendo MotoGP, o haciendo lo que sea, porque aquí no hay ni el Tato. Bueno, mira, ya hay uno. No sé quién será, porque como no me sale. Pero bueno. Bueno, ahora después ves lo que he dicho. Yo estoy a ver si me piro ya. Que aquí, con el rollo de que la hora es portuguesa, va de uno despistado, de una hora menos. Y tú miras arreglado y dices, eh, eso es la una. Mierda, eso es la dos. Y así ya me va diciendo el estómago, pichita, vamos a comer algo. Así que voy a ver si busco un abrebaero, que me pueda poner algo de comer y ya está. Desde luego, Portugal es una gran desconocida para nosotros. Mi amigo Chema es un enamorado de Portugal y de su gente. Y no me extraña, no me extraña porque aquí, desde luego, hay sitios guapísimos. Hay sitios muy chulos, muy chulos, muy chulos. Y lo bueno que tiene es que aquí en San Garmin se está medio portando. Pues le he dicho que no me metas por la autopista ni por los peajes y me está llevando a las naciones. Y las carreteras están muy bien. Por cierto, aquí se ve que el primo de las culebrillas de caucho no existe. Porque aquí no hay ni una puta culebrilla en la carretera. Aquí lo que está malo, está malo. Y lo que está bueno, está arreglado. Le ponen su parcheo, le cortan sus tramos de carretera, lo asfaltan entero y a tomar viento. Pero nada de guarrerías como hacemos en España. Luego nos quejamos de que si Portugal es un país de tiesos, que si no sé qué, no sé cuánto. Una mierda para España no, pero para los políticos españoles sí. Aquí nos venden la moto de que Portugal es tercermundista. Y no te digo yo que en algunas cosas no lo sea. Pero que desde luego en la conservación de carreteras sí que no. Todo señalizado. Que sí, que las señalizaciones portuguesas son un poquito liantes. Porque, hombre, quitando algunos carteles grandes, que sí está muy clarito, ahí te pones un montón de poblaciones al tuntún y no te dicen ni lo que te falta ni lo que te deja de faltar. Se ve que tampoco les preocupa mucho. Ya llegará, ¿no? Digo yo. Bueno, pues nada. Mientras se abre un poquito más el día y sigue así de fresquito y este airecito, pues voy a ver si como. Así que venga, chavales. Agur.